Antes de comenzar con el vídeo, quiero decirles que se suscriban a mi canal por favor, eso me hace feliz, sin más que decir que comience el vídeo, síganme los buenos, aviso. El vídeo saldrá a mi manera porque no tenía ideas de cómo hacerlo y es por esa razón lo voy a hacer a mi manera. Sin más que decir síganme los buenos. Explore where we wanna go, let's just fly, to a miles and miles away. Enamorado, feliz a tu lado are the few words that I know I'm enamorado.